Buenas noches con la gaita cariñosa, al sabor de los tambores, escucha Que suene el acordeón, escucha el acordeón Sopra América, Andrea Esta noche las seguidoras, Solito la Rosa La famosa violadora, ese es mi canal El Príncipe Ya llegó mi carayito el negro, San Juan Solís Ayer Hidalgo, si señor Que suene el acordeón, ya llegó Jeanette Mendoza Todos los están técnicos, sonido rancés, Alicia Ya llegó Michelle, sonido Dali El famoso majestuoso, Claro Beto Ya llegó el plaquito en la chiquita chapa Sabrosa el acordeón Dice compláceme por el barrio Del sabor de cubitos Pachuquidalgo, ese pinche jovi Dice esquina esquina Ahí con el gitano, ya estamos en la cabina Organizaciones Revolucionarias Aquí estamos contigo Ya llegó Yona, Hugo Esa noche Mauricio Memo Ya llegó mi canal El Erizo El comandante Meche ¿Y con quién? ¿Y con quién? Sopra mi chamaco el malgón Qué bonitas nalgas Sopra el lupiño Ese paco Todos los de Loma Bonita Oye, qué rica gaita Ya llegó mi canal El Ratón ¿Dónde estás, biche Ratón? Ya no me hacen cabronar, cabrón Ya venimos, ya llegamos Organización de los Mojos Ya nos reportamos Ya llegó tú Chuchito Arisma Esther Ya llegó Lailani Toda la banda de Ojo de Agua Ese es mi canal Los Mojos Ahí nos acompaña El concepto Ya nos acompaña Chuchito Concento Toda la banda de Nasa A Yachim Aguacán A esa para Verónica ¿Cómo dice? Que suena la gaita cariñosa Ya llegó mi canal Comandante Meche ¡Qué bonito suena! ¡Ay, qué bonito suena el equipo Del Destroye! ¡Sí, señor! ¡Sobre el famoso Chili! ¡Allá en Azubierta! ¡Siempre contigo! Esa noche Maribel Peralta Toda la banda de Chimalhuacán Hasta sobra mi canal El famoso Melo Velo TV San Juaneros Dijos Luqui San Juanito Solís Escucha que es sabroso Charlo López Desde Catepe Toda mi gente de Catepe En Catepe de Morelos Esa noche la guapa Verónica A Yachim Aguacán Sonido Concento 82 Ahí en Toluquito la Bella Ahí nos sigue el famoso Barrio Boxer Aquí siempre te apoyamos Desde Álvaro, California Leti Fuentes Islario Escalante ¿Cómo te ama ese cabrón? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Venga, los perros! ¡Así sabroso! Los pequeños infiales Desde el Barrio de San Juanito Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Desde Catepe de Lagunilla Allí en Chetla Estado de Puebla Báilalo, báilalo ¡Báilalo, báilalo! ¡Ay, qué rica gaita! Dice, porque hay lo bueno No hay como lo mejor Ese bandolero Y no alcanzable eso Ese pinche gordo Ese famoso es allí Percho Patito de la banda Todo lo que me faltaron Allí la gaita cariñosa Toda la gente de Cusbille Allí en Alabama Recibas un saludo Este es Sadojusicla Aquí en Santa Caterina La Bella Ese pinche máscaras Ayer con Ericko Se fue la gaita cariñosa Esa noche